¡Bienvenidos a Aprilia! La verdad es que promete, tiene pinta de ser muy divertida y juguetona, y lleva una parte de ciclo de ensueño, derivada totalmente de su hermana la RS. Con una horquilla delantera callaba invertida de 41mm totalmente regulable, doble pinza delantera y una trasera todas por parte de Brembo, pantalla TFT y evidentemente una posición de conducción bastante más cómoda y agradecida que la de su hermana la deportiva. Y la verdad es que en cuanto a la estética me ha convencido bastante, pues creo que Aprilia ha plasmado en ella el 100% de la gama tuono. Pero bueno, hablemos también de la RS. Aquí tenemos la nueva Aprilia RS 660, una deportiva con un bicilíndrico en paralelo que entrega 100 caballos. Y monta mucha tecnología, una pantallita TFT y un peso muy contenido, tan solo 169 kilos. Cabe destacar que tiene 5 modos de conducción, control de tracción, ajuste de freno motor, anti-wheelie, ajuste de entrega de potencia, cambio semiautomático, control de crucero y aves en curva. Bueno moteros, por lo demás, el stand de Aprilia muy chulo, pero sin más novedades. Ya sabes, si te ha molado el vídeo, deja tu like y si eres nuevo, suscríbete. ¡Hasta pronto! Suscríbete. Y comparte. ¡Gas! ¡Gas!